Yo quiero leer dos noticias para que me la comente la señora Alicia Rubio. La primera de todo es la polémica en Francia. Dice, donan un millón a la familia del policía que mató al joven y solo 200.000 euros a la de la víctima. Y luego otra noticia que nos abran que Macron traiciona a la policía francesa mientras el país arde en protestas al estilo de George Floyd. ¿Qué opina de que la gente haya donado más dinero al policía que a la familia de la víctima? ¿Y usted cree que Macron ha traicionado a la policía francesa cuando ardía París, abría Francia, que él estuviera de fiesta por ahí? Pues sí, bueno, sí. La primera cosa es que la sociedad francesa lo que está viendo es que se está haciendo una enorme injusticia con un policía que al fin y al cabo tiene una labor que es la de salvaguardar la vida de los ciudadanos en general. Y si hay un peligro, que pudiera ser un señor que no pensaba parar con el coche, que además era delincuente, pues habrá que tener en cuenta que es que hay trabajos en los que uno tiene que enfrentarse a decisiones rápidas de qué va a ser peor. Aparte de que este policía, por lo visto, y ahora ya la autosia lo ha señalado, disparó el brazo y parece ser que tropezó con el codo, o sea que fue accidental, que ni siquiera lo iba a matar. Pues qué pasa, pues que la sociedad tiene claro dónde está realmente la verdadera injusticia. Es decir, matar a alguien naturalmente puede ser una injusticia, pero se ve que ha sido un... Sí, que no ha sido un disparo... Que ha sido algo fortuito y que además... Que más ropa. Y sobre todo, que es que o la sociedad amparamos a los que nos protegen o no va a servir para nada. Es decir, si la policía no se ve amparada precisamente por Macron, por los dirigentes y por la sociedad, para poder tomar decisiones de esas rápidas. Y entonces resulta que cuando toma una decisión rápida, es que usted no le ha hecho todo lo bien, es que hay que ponerse en la piel de la policía cuando se encuentra con que tiene que elegir entre si dejo a este seguir qué va a pasar y la responsabilidad de que a lo mejor con el coche atropelle a unas personas va a ser mía o tengo que frenarlo. Pues eso, yo opino, pues sí que la sociedad francesa considera que el que verdaderamente está en peligro es el policía. Y la segunda cosa, pues sí, Macron está comportándose como lo que la gente que no nos gusta a Macron podríamos esperar. Es decir, como un mal dirigente, como alguien que además no le pilla de sorpresa que pase esto. Es decir, Francia es un experimento social y es un experimento social que tenía que salir mal por varias razones. Porque está muy bien acoger a la gente, pero hay un límite en la inclusión de la gente. Es decir, no es lo mismo incluir en la sociedad a 100.000 personas que a 1 millón, que a 5 millones, que a 10 millones. Y segundo, cuando decides que acoges a la gente, no la puedes acoger en guetos y no puedes tampoco permitir que tengan sus propias leyes. Es decir, una población que llega y se organiza a sus propias ciudades con una legislación que además es contraria totalmente a la legislación francesa. Y solamente en el caso de la mujer. Es decir, las mujeres francesas que viven en las zonas no-go-dongs no pueden salir si no van de determinada forma o corren el riesgo. Que es una de las cosas que yo me he quejado siempre del Islam. Corren el riesgo de que su dignidad esté relacionada con llevar o no llevar un pañuelo. A ver, la mujer tiene dignidad porque la tiene. Con independencia que lleve uno el pañuelo. Pero claro, si tú estás en esa zona, coges y dices, bueno, a mí no me gustaría llevar el pañuelo, pero me lo pongo porque más me vale esto que que me pase algo por la calle. Llegar a ese punto, en una sociedad que pretende ser tan, en fin, tan igualitaria exactamente, con las mujeres y tal y cual, es un error tremendo. Como también si es una sociedad que pide neutralidad absoluta ideológica, es una sociedad laica, pues tendrá que pedírsela también a estos señores. Estos señores no pueden ponerse a hacer lo que les parece oportuno, se les ha dejado. ¿Qué sucede? Pues que al final se crea un cargo de cultivo, una especie como de orgullo social de nosotros somos diferentes a estos y además hacemos lo que queremos en su país. Y es un error de Francia y a ver cómo lo resuelve. Pues amigos, es un error de Francia a ver cómo se resuelve, si con una operación, con la operación zarza, con otro tipo de operaciones. Pero esto es complicado porque, bueno, o nos vamos a cuando Felipe III acabó con la quinta columna, que era los moroiscos aquí en España. Una quinta columna muy peligrosa durante la amenaza de los turcos, pero claro, en otros tiempos.